Eeeh, ¿y qué? Pasa, cholería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y estáis viendo ya aquí que vamos camino al santuario, a uno de los santuarios Que tenía marcados en el mapa, vale, habrá más por el mapa, evidentemente Pero, este es uno de los que tenía marcados Y vamos a venir a reventarlo Hay alguien aquí Sí, siempre hay gente Siempre hay gente Vale, hostias Joder, da la casualidad de que está pasando ahora esta gente por aquí Eeeh ¿A dónde va este? Va a pasar de largo, ¿no? Sí, va a pasar de largo Vale, se ha alertado esto de aquí Y vamos a aprovechar que se ha alertado para reventarla Vale Fuera Personaje de la secta muerto Y... ¿Hemos llegado al máximo? Efectivamente, hemos llegado al máximo Pero bueno, ya que estamos, vamos a reventar también esto de aquí Hemos rescatado a los civiles Y ojo, Faith, sí Te provoca desde el gozo Es hora de acabar con ella Pues... Vamos a acabar con ella Primero con el santuario, vale Y ahora acabaremos con ella Vale, pues me convocan el gozo ¿Dónde es el gozo? ¿Dónde es eso? Eeeh... No, en serio ¿Dónde es eso? ¿Dónde me convoca? Oye, en serio ¿Dónde es el gozo? No tengo ni idea de dónde es el gozo Lo vais a decir Eeeh... ¿Aquí? ¿Aquí es donde estaban los campos de gozo? ¿O es que me tengo que meter directamente en el gozo? Y empiezo a tener alucinaciones y empiezo a flipar ¿Dónde me encuentro, Faith? Oye, con John estaba bastante claro Era un Faith en Folsen Pero con esa mujer... No lo sé No lo sé No lo tengo claro Vale, estoy flipando Vale Vale, sí Es en el gozo Vale, es metiéndome en el gozo Te doy la bienvenida Vale Estamos en el mundo de las alucinaciones Eeeh... En el mundo de Faith En el mundo del gozo Estamos aquí No lo puedo entender ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable He sido justa Pero eres tan... Egoísta Has putado la marcha de alguien Que no quería irse ¿Todo para poder ser qué? ¿Un héroe? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses Los griegos creían Que ese orgullo era peligroso Pues invocaba a Némesis Diosa del castigo Si gano está mal Tienes que ponerte una chafa ¿Cómo lo ves? Escalera de color Si la violencia es tu único lenguaje para hablar Hablaré tu lenguaje Y cuando su sangre manche tus manos Y cuando su sangre manche tus manos Veremos si sigues haciéndote el héroe Veremos si sigues haciéndote el héroe ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dices? Siento tener que hacer esto Siento tener que hacer esto Ojalá hubiera otra forma Ojalá hubiera otra forma Pero has tomado una decisión Pero tomaste una decisión ¡Y en abierto! ¡La puerta no ha terminado! ¡Mierda! ¡Están dentro! Te dije Que no quería irme Joder ¡Estoy flipando! ¡Hala, hala, hala! ¡Pfff! ¡Menuda locura! ¡Menuda locura! ¡Los santitos tienen la sala de control! ¡Novato! ¡Alguien! ¡Nos están! ¡No! ¡Contenedlos! ¡Dios! Hay que ir Hay que ir para allá Entiendo La elección Misión de la historia Voy, voy para allá Voy para allá No me marca nada Tío, no me pone ningún objetivo Solo que vaya para allá Vale, voy solo Vale, no llevo acompañantes Cosa que era de esperar Me dice que vaya a la cárcel Vale, voy a la cárcel Pero hay gente Hay santitos aquí Bueno, al menos hay una Joder, como me ha dado, tío Espero que estés cerca, novato Los santitos están dentro de la cárcel Han bloqueado las entradas Hay un conducto en el tejado Sube y entra ¡Para la calle! Eh, que me están viniendo los ángeles, tío Me están viniendo los malditos ángeles Sube, sube Con todo Madre mía Madre mía Madre mía, entra a la cárcel Venga, sí Vamos a entrar a la cárcel A ver por dónde Entró a la cárcel Eh... Madre mía, eh Locura, locura, tío Locura, tío Con esta mujer De verdad ¿Y el Marshall qué? ¿El Marshall que se ha suicidado? Me ha matado, tío Me ha matado Porque le he pegado ahí Tres puñetazos Y no se ha muerto Pensaba que había muerto ya Vale Hay que entrar con sigilo Evidentemente Porque si no Sería una que flipas aquí Vale Pero a ver ¿Cómo entro con sigilo? Con los francotiradores Ya me dirás ¿Cómo hago Para que los francotiradores No me vean? Hostia Menuda misión, chaval El Marshall La que ha liado El Marshall, tío La que ha liado El Marshall Voy a la cárcel Sí, sí Voy a la cárcel Voy a la cárcel Porque me están viendo Ya desde aquí, ¿sabes? Está ese de ahí Hay otro ahí arriba Y no sé si por el otro lado Por el otro lado A mí no me está marcando Nada ahora mismo Así que entiendo Que no hay nada Bueno, y encima Están los ángeles Que no los he marcado antes Que son dos Por lo menos Vale, a ver Voy Que estés cerca Los santitos Están dentro De la cárcel Han bloqueado Las entradas Hay un conducto En el tejado Sube y entra Por ahí ¡Rápido! A ver Menuda prisa Te das en ayuda No te preocupes Tus amigos Están a salvo Vale No sé si se han alertado Los de allí Diría que sí No sé, tío La música La música De verdad es la hostia Hostia Es que hay ángeles Aquí, tío Vale Hay ángeles aquí Son tres Quizá no me tendría Que haber tirado Vale Vale Yo creo que la clave Es matar al francotirador Vale Y esta gente Vale Hay otro francotirador Aquí ¿Esta puerta Estará abierta? Vale Vale Sí que está abierta Vale Vale Por aquí No va a haber nadie, ¿no? No, no va a haber nadie Porque me han dado al de ahí Vale ¿Por este lado Hay alguno? Así de primera No parece que haya nadie Vale Voy a pasar de Los Ángeles Porque como no muerí De un flechazo, tío Igual de un flechazo En la cabeza sí Pero tampoco me lo voy a jugar Fuera Eh Bueno Vamos por aquí Vale Por aquí podemos entrar Sé que hay santitos Que hemos dejado vivos Y tal Pero Ahora mismo Tampoco podemos hacer Otra cosa Encuentra Tracy Venga, vamos a Vamos a intentar Encontrarla Joder Joder Joder, chaval Son muchísimos, ¿eh? Pero tío Que no disparas Vale Están todos arriba Y he aprovechado eso Vale, vamos a liberar a este Lo he liberado, ¿no? No jodas No jodas Voy a morir Voy a morir Voy a morir Que sí, hombre Que te ayudo Vale, pues yo voy a subir arriba Y voy a recuperar mis flechas Porque Ahora vas a coger un arma Cuando están todos muertos Quiero flechas, tío Vale, he pillado unas cuantas Pero no son suficientes Eh... Flechas Vale, aquí hay más flechas Y tú tienes que tener también flechas por aquí Tío, ¿tiene una flecha ahí atravesada? Vale, flechas más tres Vale, perfecto Tracy, ¿qué tal? Pasó algo con Virgil y el Martial Y luego todo se fue a pique Tienen al Sherick novato Tienen a todo el mundo Y nosotros tenemos un problemón Hay que actuar La puerta está cerrada Uno de esos cabrones tiene la llave Vamos Eh... Vale Necesito la llave Encuentra la llave Bueno, a saber dónde puede estar la llave Eh... Es que no sé si la llave puede estar en cualquier sitio O la tiene uno Mira, está aquí Vale Joder Eh... Más suerte imposible, ¿sabes? Vale No servirá de nada, dice Eh... Voy a tener que reventar al Barçal, ¿no? Tienen toda la pinta Ah, bueno, no Es el Barçal se ha suicidado Venga, Virgil, vamos Vamos Virgil, Virgil está... Virgil está completamente muerto Lo ha reventado el Marshal Ha sido bastante gratuito, eh Esto es lo que hace Tomar Destruir Encuéntrala Y matala Que no se salga con la suya Lo haré O lo intentaré No, no, lo haré, lo haré Lo haremos Lo haremos Y aquí está el Marshal Encima que... Madre mía, tío Enfréntate a Fade Voy a ir por aquí Vale, aquí me están dando de todo Entiendo que va a ser por aquí Vale Me gustaría cambiar de armas Creo que es algo que no voy a poder hacer No sé por qué me han quitado el RPG Y me han puesto una pistola Vamos a ir con el arco, tío Cuando esto haya terminado Todos nos reuniremos en el gozo Eh... Pues no sé Si tú dices que todos nos reuniremos en el gozo Pues en el gozo nos reuniremos ¿Qué querés que te diga? Viniste en busca de respuestas La senda te desvelará la verdad Eh... Ya veremos Ya veremos La senda a mí no me va a desvelar nada No lo creo Lo dudo Muchísimo Otra vez aquí, tío Ya ves lo que podemos hacer Ven conmigo Y te mostraré un mundo Que jamás has imaginado Eh... Vale, pues vamos a ir para allá Porque es el único... Es lo único que puedo hacer ¿Qué es eso de ahí delante? Hostia, será el serif Habéis visto al serif Estaba ahí el serif Mira, no, ahí está No me jodas Al serif también lo he liado Pero ahora comprende su objetivo Y se unirá a nosotros en elétero Tío, vamos a matarla ya, por favor. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me están tirando con algo! ¿Qué? No sé con qué me ha dado, pero vaya. Me sorprende bastante. ¿Me han quitado el RPG porque es demasiado cheto para esto o qué? ¿Qué me está disparando, tío? No tengo botiquines, ¿eh? Pero, pero, ¿qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? Dame munición. Pero quiero munición de la escopeta. ¿Dónde está mi escopeta, tío? Me gustaría tener mi escopeta. ¿Dónde está? Pero, tío, pero, tío. ¿Pero qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? Vamos a quitar todos estos en medio. Vale. Estos no están muriendo. No sé muy bien por qué no mueren. Esto, esto no está haciendo nada, ¿vale? Esto no está haciendo nada. Vamos a hacer la típica del calotutico de los zombies, tío. La del apuntado automático. ¿Cómo que cobarde? Me he quedado sin munición, tío. Me he quedado sin maldita munición, ¿eh? ¿Cómo que asesino? Sé que la única asesina eres tú. Voy a sacar la pipa. La otra. Tío, es que no para de salir. Madre mía, madre mía. Pero qué locura. Hostia, es que me está reventando, tío. Toma, en la cabeza, tío. Te meto. En la cabeza te meto. Vale. Vale, no he parado de meterle en la cabeza, ¿eh? Vale, voy a coger... Voy a coger este fósil, tío. Vale. El padre te lo ha mostrado. El fin del mundo está al caer. Un mundo enfermo y corrupto. El padre te ha ofrecido la oportunidad de ir a la muerte. Te abandonaré tus preocupaciones. Estás libre. Las drogas. Joder. Joder. No, está claro que no, ¿eh? Está claro que no, vaya. Madre mía. Pero... Pero qué es esta locura, tío. Pero qué locura es esta, Josep? Pero qué locura es esta. Pero qué locura es esta. Me ha botado. Pero qué dices. Ala, 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 ala. ¿Qué dices? ¿Por qué me ha matado? Ala, 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 ala. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí. A ver, ¿tampoco iba tan mal de vida? Bueno, 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 bueno. No sé por qué me ha matado, ¿eh? Creo que ha habido situaciones en las que he estado peor. Dentro de este mismo... Combate. Digamos. Combate por llevarlo de alguna forma, ¿verdad? El padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte, de abandonar tus preocupaciones y ser libre. Madre mía, menuda locura. Vale, me han quitado la munición. Eh, pensaba que la munición se quedaba ahí. Pero eso no la he cogido, vaya. Damos vueltas y vueltas. Nadie sabe dónde llegamos. Oye, no he parado de darle y no estoy haciendo nada. Vale, a ver. Tío, ¿por qué me pasa eso? Oye, es que no paran de salir, tío. Es que esto es una maldita locura. Es que tengo que ir dando la faith al mismo tiempo que le doy a los ángeles, porque si no... Es que los ángeles no paran de salir. Ahora me ves. Tiene más poder del que crees. Voy a usar ahora un motiquín, ¿vale? Para asegurar. No, si yo no voy a cabrear, padre. Te estoy cabreando solo a ti. Oye, esto me parece un poco de locura, eh. Tío, es que no veas, tío. Es que con tantos ángeles no se puede, tío. Es que no paran de salir, tío. Es que voy a acabar teniendo ángeles infinitos, tío. Voy a ir así, tío. Es que voy a morir otra vez, tío. Es que voy a morir otra vez. Porque es que son... Cuatro millones de ángeles. Más faith disparando. Voy a pegarle un tiro de vez en cuando, porque si no, dime tú. Tío, es que mirad la cantidad de ángeles, tío. Pero por favor. Y no paran de salir. El problema es que no paran de salir, ¿sabes? El problema es que no paran de salir. Vale, justo se quita. Vale, creo que eso no ha estado mal jugado. Creo que eso no ha estado mal jugado, pero me he quedado muy tocado de vida. Y voy a tener que estar huyendo hasta recuperar la vida. Tío, es que... Cuánta vida tiene, ¿sabes? ¿Cuántos flechazos hay que meterle a esta mujer? A ver, igual hay otras cosas más efectivas que pegarle flechazos. Seguramente las haya. Seguramente el RPG es algo que ayuda bastante. Pero me lo han quitado. Me lo han quitado del RPG. No me preguntáis por qué. Me han puesto una pistola. Yo no recuerdo en ningún momento haber cogido una pistola. No, es que no, es que no. Es que hay que ir dándole mientras das vueltas. Tanto para esquivar sus ataques como para esquivar a los ángeles. Es decir, que esto se complica bastante. Yo creo que al final la táctica es esta, tío. Ir dando vueltas. Tío, ¿en serio? ¿En serio ha salido justo encima mía, tío? Para que me caiga. ¿En serio? Ha salido justo encima mía. Qué suerte la mía. Vale, por suerte esta va disparando y va matando ángeles también. Cosa que mira, pues, es agradecer. Lo sigo metiendo, lo sigo metiendo, pero... Vale. Vale, estoy tocando de vida. Vamos a dar unas vueltecitas. Vamos a dar unas vueltecitas. El problema es la munición. No llevo un fusil. Es que yo no sabía que iba a tener que hacer este combate o esto lo que sea. Por eso no me he puesto el fusil. El fusil, la verdad, es que... A ver, está muy bien, pero... No es algo que me haya hecho mucha falta, ¿no? Como se pueden... La mayoría de cosas se pueden hacer en sigilo y tal. Sin liarla mucho, pues... Como si el fusil es algo que no llevaba. Incluso aquí me habría venido muy bien una escopeta. Pero he estado fallando flechas antes por intentar darle la cabeza. Pero es que creo que la cabeza le ha dado más daño. No sé. Igual no, ¿eh? Igual le ha dado el mismo daño. Pero yo diría que la cabeza le ha dado más. Tío, es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. Necesito un fusil, tío. Si antes me han dado un fusil. ¿Por qué no me lo dan ahora? Voy a morir. Estoy a un toque. Estoy a un toque. Como me toque, muero. ¿Cuándo voy a recuperar vida? Vale. Ya estoy recuperando vida. Voy a intentar recuperar la vida entera, ¿vale? Y con la vida entera voy a intentar atacarle. Es que no puedo recuperar la vida entera si me la ponen delante. Si me la ponen delante... No puedo recuperar la vida entera. Me ha tenido que dar el último. Me ha tenido que dar el último. Los ángeles que no sirven para nada. Los matas de un toque. Pero oye, si te dan... Cuidado con la que te lían. Si te dan cuidado con la que te lían. ¿Cuándo ha aparecido? Detrás, ¿no? Tío, tengo que ir disparando porque si no... Esto va a acabar mal. Tío, ahora hay un útil este que se va a caer. Si no hubiese ángeles, esto sería más sencillo. Pero es que, tío, con los ángeles se complica muchísimo, tío. Es que se complica muchísimo, tío. Que tengas aquí a cuatro o cinco ángeles todo el rato siguiéndote. Y que encima te destrozan de un toque que te den. Pues es bastante jodido. Oye, yo llevo un rato notando que es que no le baja la vida. Es que le estoy metiendo flechazos, pero es que no le baja la vida. ¿Sabes? No sé, igual es mi sensación. Pero es que noto que no le baja la vida. A ver. No le he dado, no le he dado. Y me voy a quedar sin flechas, eh. Y me sale aquí, me sale aquí delante. Me sale aquí delante. Me sale aquí delante. Vale, estoy pillando flechas del suelo. Las flechas del suelo, no sé si son flechas que yo he fallado. Son flechas que me ponen aquí para que no me quede sin munición. La verdad es que no sé, no sé muy bien. Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Bueno, me acabo de poner los puños. No eran los puños lo que me quería poner, evidentemente. Me parece un poco... A ver si revienta ahí un poco. Vale. Perfecto. Vamos. Sí, munición de todo lleno. Pero el problema es que no tengo nada en condiciones. Vale, hemos llegado a un... Vale, voy a meterle con la Magnu, eh. Voy a meterle con la Magnu. Parece que ya no hay ángeles. Vale. Puedes atacar, pero no destruirás tu creación. Vale. Vale. Así sí. Es un explosivo de proximidad, ¿vale? Vale, es un explosivo de proximidad. Y... ¿Veis que suena? Suena cuando yo me acerco, ¿vale? Porque esta tía, pues no sé lo que es. No... No parece algo... Eh... Humano. No parece algo normal. Vale, ahora sí que le está bajando la vida, ¿vale? Con la Magnu y tal. Vale. Y ahora sin ángeles, tío. ¿Veis que es mucho más fácil? Muchísimo más fácil, vale. ¿Dónde va a parar? Vale. Le he metido un flechazo ahí en la cabeza que... Ya me dirás. Tío, es que... Es imposible darle la cabeza si no para de mover la cabeza. Vale. Yo diría... Vale, yo diría que está un flechazo, ¿eh? Yo diría que está un flechazo. Vamos a recoger este explosivo. Mira, me tomo la calma de recoger hasta el explosivo. Y este... Ah, me lo voy a recoger. A que muero... A que muero por hacer el tonto. A que muero por hacer el tonto. Hostia, ¿todavía no? Ahora sí. ¡Muere! Faith. Joder. Me lo da locura, tío. Sigue sin entenderlo. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo se cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fue este conmigo. Ese da es el fin. Y va a acabar así de todos modos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Serás... un héroe. Y luego... Me elegirás. Y si no le escuchas... Te enferrán. Guau. El combate ha sido una mierda. Porque no llevaba armas sin condiciones. Y cuando me han dado el fusil. He muerto. Y al reaparecer ya el fusil. Pues no estaba en ningún sitio. No he podido cogerlo. Pero bueno. Ha sido... Ha estado muy bien, tío. Ha estado muy bien. Muy bueno al final de Faith. Muy bueno al final de Faith. ¿Y ahora qué? Ahora... Sigue la senda. Vamos a seguir la senda. Porque hay que rescatar a a sheriff, ¿no? Entra en el búnker de Faith. Sí. Vamos a ver en el búnker de... En el búnker de Faith. Faith en principio ha muerto, ¿no? No me ha salido nada, ¿no? Cuando John murió, sí que salió ahí como que... Pues como que John había muerto. Pero aquí con Faith no... No hemos visto nada así, ¿no? Encuentra el sheriff. ¿Qué es esto, tío? Otra vez, ¿en serio? Sois un poquito pesados, ¿eh? Sois un poquito pesados. Por aquí se puede subir. Supongo que subir, porque ahí no hay nada. Madre mía, de verdad. Esto es una locura, de verdad. Esto es una locura, de verdad. No tengo mucho tiempo, novato. El gozo... Debes destruirlo. Debes darte prisa. Amazón. ¡Claro! Fossoothe the sun That tame the wretch like me I was lost but now I'm found Last night but now I see But what gozo? I don't know, I have to cut the gozo Before that this one's suicide What do you do now? But tío, but what a crazy thing This is the crazy thing I don't know I don't know I don't know I don't know Everything is a crazy thing Everything is a crazy thing I don't know de gozo. Sí, sí, sí. Si yo lo tengo, todo lo que tú quieras. ¿Habrá enemigos aquí? Pues tiene toda pinta. ¿En serio? ¿Esto va a estar lleno ahora de enemigos, tío? ¿Esto va a estar ahora lleno de enemigos? Vale. No he dado ni un tiro. Hostia, es que nada me quedan malas. Estaba ahí intentando disparar. Madre mía, tío, esto está lleno. Esto está completamente lleno. Hostia, ¿no le he dado más de tiro? A que me matan. Vale, ahí hay otro. No sé si quedan más, ¿eh? Bueno, ese está muerto. Oye, puedes morir, ¿eh? ¿Por qué no le he hecho una eliminación? No entiendo por qué no le he hecho una eliminación. Y después el tiro se lo fallo. No entiendo por qué no le he hecho una eliminación, tío. Se la podía hacer fácil. Se la podía hacer fácil la eliminación. ¿Por qué no la he hecho? No lo entiendo. No lo entiendo. Y me ha matado el inútil porque le he fallado después el flechazo. De verdad. ¿Qué necesidad había de meternos ahora tantos enemigos, tío? ¿Qué necesidad había ahora de ponerte aquí los enemigos de sextos, tío? ¿Qué necesidad había? Sí, por aquí. Por aquí no va todo. Por aquí no va todo. Otra ilusión porque esta mujer no es real. Y no sé qué hace Serif ahí. Y no sé cómo he matado a Faith en ese mundo de locura. Donde Faith tenía superpoderes. No lo sé, no lo sé, la verdad. Es todo una locura esto de gozo, ¿eh? Vamos a detener la producción de gozo. O intentarlo, al menos. Voy a intentar... Es que no sé si... ¡Hala, hala, hala! Pero si me ves así... Si me ves así de claro no puedo... No puedo ir con sigilo, ¿sabes? Me está dando ese inútil. Me está dando ese inútil. Casi me mata ese inútil. ¿En serio? ¿Le he dado ahí? Vale, uno menos. ¿Ese que ha salido demasiado alto o qué? No le doy. No le doy. No me preguntes por qué, pero no le doy. Vamos a subir. ¿Quién me mata? Es que no sé quién me ha matado, la verdad. Le estaba pegando tiros a ese y no moría. No sé quién me ha matado. No tengo ni idea de quién me ha matado. Otra vez, tío. Otra vez. En serio. En serio, tío. Es que... ¿Qué necesidad había de poner estos enemigos aquí, tío? ¿Qué necesidad había, tío? Encima de los chetados estos de que no muren fácil. De que tienes que meterle bien para matarlos. Eh... Vaya tela. Vaya tela. Y encima te ven con nada. ¿Habéis visto que con nada me han visto? Es que no me ha dado tiempo ni de esconderme ni de nada. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Y encima sí en el RPG, tío. Que me lo han quitado. Me lo han tangado ahí. Porque les ha dado la gana. Vamos, tío. Voy a intentar ahora a ver si podemos hacerlo más... Más calmados. Pero no tienen pinta. No tienen pinta. Vale. Aquí arriba sabemos que hay otro. Me cago en todo, tío. Me cago en todo con el francotirador de mierda moviéndose, tío. Vale. ¿Justo se agacha? ¿En serio? No tengo botiquines. Vale. Vale. Vale, que hay un fusil. Vamos a coger el fusil, joder. Vale. ¿No nos ha matado la explosión de gozo, tío? Vale. Vale. ¿Qué? Joder, se me ha ido la imagen de la tele, tío. Vale, ya está. Venga, tío. Que muera aquel. Que muera este. Y no sé si queda alguien. Creo que no queda nadie ya. A ver si es verdad que no queda nadie ya, tío. Porque vaya tela, chaval. Venga, interactuamos. Ciérrate. Ahora es cuando, mientras estoy encerrando, aparecen mil enemigos más. Acortados estos. Acortados estos. Ya los estoy oyendo. Si es que ya los estoy oyendo. Si es que... Van a venir más en cualquier momento. Ya están ahí. Atención. Sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. Los 100 mil te quiero. Todo. Atención. Sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. Bueno, no sé si habrá más aparte de ese. Puede morir, eh. Vale, ahí más arriba. Vale. Me lo veía venir. Vale, eso lo está cubriendo. Vale, pues mientras se queda ahí, tío. Yo no voy a hacer nada, eh. Tío, si tú te pones ahí, pues yo me voy a poner a cerrar en válvulas. Bueno, si ese sigue ahí arriba, sin bajar y sin nada, pues... Yo voy a seguir cerrando válvulas. Vale, por allí no viene nadie, ¿no? Sí, sí que viene. Pues no sé si van a verme, pero yo voy a cerrar la última. Oye, tío, ¿habéis visto la cantidad de balas que le he metido? Vale. Parece que han muerto todos. Destruye las bombas centrales. Vale, pues vamos a por ellas. ¿Qué hace? ¡Pero este tío es imbécil! ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué era un salto fácil? Yo creo que tirándome desde ahí no moría en la vida. En la vida moría tirándome desde ahí. Y ya coge, abre el traje aéreo y se choca de cabeza ahí contra el muro. Menudo imbécil, de verdad. Vale. Destruye las bombas centrales. Vamos a por ellas. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble la muerte, pero parece que me he quitado los enemigos que había por aquí. Aquí no están los enemigos que había antes. Vale. Ahí delante sí. Ahí delante sí. Me están viendo abrir esto, pero dime tú cómo entro si no. Es que me tienen que ver. Es que tengo que abrir esto. Es que tengo que abrir esto. Vale. Vale. ¿Quién me ha visto? Vale, me ha visto el francotirador ese. Vale. 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 Vamos. Vamos a seguir por aquí. Ya está. Ya están destruyendo las tres. Supongo que tengo que seguir por aquí. Vámonos. Llega el silo. Venga, voy a llegar al silo, pero antes voy a coger la munición. El aire está más limpio. Porque... Es que no puedo dispararle a ese ahí. Tengo que abrir. Vale. El Serif parece que está recobrando la conciencia. Parece que no se va a suicidar. Y este tío parte con ventaja porque me ha visto de abrir la puerta. Vale. Llega el silo, vale. Hostias. Pero bueno, pero... Pero bueno, pero... Vale. Parece que ha muerto el otro o qué. Ah, no, no ha muerto. Que se había escondido ahí. ¡Hala! Fiesta. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Pero qué nivel de guarrería es ese. Pero... Pero menuda guarrería, tío. Pero que se ha metido el colega ahí a acamparse. Pensaba que había muerto. No lo he visto. Es que no lo he visto. Y el otro pensaba que había muerto también. Porque el otro... Madre mía. ¿Cuántas balas le tengo que meter? ¿Sabes? Es que... Es que lo que aguanta no es normal, tío. Lo que aguanta no es normal. Vale. Si voy así no me ve. Bueno, no me ve hasta que me ponga a abrir la puerta. Claro. Si me ponga a abrir la puerta. Pues evidentemente sí me va a ver. Es que evidentemente sí me va a ver. ¿Cómo no me va a ver? ¿Cómo no me va a ver? Pero bueno, ¿pero este qué pasa? ¿Que le metes fuego y le da igual o cómo? ¡Toma! ¡Hostia! No, tío. Lo he aguantado demasiado. En serio. Lo he aguantado demasiado, tío. Lo he aguantado demasiado. ¿Y ahora este qué? ¿Y ahora este qué le tiro yo a este? Dinamito. Tengo dinamito. Vale, fuera. Vale, bien. Bien, tío. Aquí había uno. ¿Otro? Vale. Otro, pero que se va a comer una eliminación aquí. Rica. Vale. Perfecto. Vamos. Fuera el fuego. Vámonos. Llega el silo. Eso intento. Otra puerta más. Escapa del búnker. Vámonos del búnker ya. Vámonos del búnker. Madre mía, eh. Qué final de... 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 Tío. Bastantes enemigos, eh. Demasiados. Escapa. ¿Por dónde escapo? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Sí, por aquí. Pero aquí va a seguir habiendo santitos. ¿Cómo no? Vale. Eh... Listo. Vámonos. Vámonos. Está a 30 metros. Está a 30 metros. ¿Y sabéis qué? Va a haber santitos por aquí. ¿No? No, vuestra... La puerta va a haber santitos, tío. Si es que hay santitos en todos lados. Son infinitos. Los santitos son infinitos. Vamos. Dios. Madre mía, madre mía. La que estamos liando aquí, tío. La que estamos liando aquí. Vámonos. Ya está. Sí. Parece que ya está. Guau. Se acabó el gozo. Hemos salvado al Serif. Y... Ahí estamos. Celebrándolo, tío. Otra región liberada. Rio en Bain. Región liberada. Lo está viendo aquí. Segunda región liberada. Y ya solo nos queda una. Volvemos a la cárcel. Cárcel donde murió el Marshall. Donde el Marshall se cargó a Virgil. Y... Y bueno, pues... No sé. No sé. Ahora veremos algo. Supongo. ¿Qué nos cuentas? ¿O qué nos cuentan? Estás hecho un asco. Sí, porque es como me siento. ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar me apañaré. Creía que no lo conseguirías. Hoy has salvado a mucha gente novato. No lo olvides. ¡Eh! ¡Necesito ayuda! Me voy. Durante un tiempo, antes de que llegaras, perdí la esperanza. No veía la salida. Pero nos has guiado. Y ha muerto mucha gente buena. Pero los que estamos aquí, seguimos vivos por ti. Me haces sentir orgulloso. Ahora busca al hijoputa de Joseph Sid, llévalo ante la justicia o... Ponlo a criar malos. Es una orden, agente. Se ha abierto un sello. Mi face. Mi face. No fue la primera en llevar ese nombre, pero sí la más devota. Como muchos, vino a mí confusa. Rota. Sola. Deposité mi fe en ella. Y se volvió angelical. Perfecta. Y esos pecadores nos la han arrebatado. La fe es lo que nos mantiene unidos. Sin ella estamos perdidos. Así que no debemos perderla. Aquellos que intenten herirnos... sufrirán. Vaya. Pues bueno. Guerra contra las drogas. Misión de la historia. A ver, voy a darle para hacer el seguimiento. Destruye las embarcaciones de droga de Nista. Destruye los camiones de droga de Nistas. Vale. Hemos salvado al sheriff Whitehorse. Y ya son dos personajes liberados. Vale. El Marshall, evidentemente, no lo vamos a poder salvar. Y el Marshall era el tercero. Así que no sé, sinceramente. ¿A quién tendremos que salvar? ¿O qué tendremos que hacer? Dentro de la región de Jacob. Que ya es la única que nos falta. ¿Veis que Jacob? Eh... John, perdón. Está ya muerto Faith también. Y solo nos queda Jacob. Y después iremos a por Joseph. La misión esta, tío. A ver, la misión. ¿Nos la pone Virgil? Pero... Pero ¿cómo que nos la pone Virgil? Podrías pasarte. Hay nuevos juguetes que podrían interesarte. ¿Cómo? La misión es de Virgil. ¿Pero cómo va a ser la misión de Virgil? ¿Ha sobrevivido? Lo lograste. Faith ha muerto. Y el río Hembein es libre. Y con John bajo tierra. Ya solo queda Jacob. Está trincherado en el norte. Andando a gente. Vale. Pues como dice aquí el amigo. Eh... El amigo Badge. Solo queda Jacob. Pero estoy buscando a Virgil. ¿Dónde está Virgil? ¿Virgil está vivo? Bueno, Virgil parece que está vivo. Bueno, pues... Sí, está vivo porque nos han puesto la misión. Vaya, es así. Pues es la última misión que nos queda. De este map. De esta zona. Y la verdad es que no sé si es una misión que... No sé si es una misión... Fácil de conseguir. Destruye las embarcaciones de drogadenistas. Y destruye los caminos de drogadenistas. Yo creo que esto es algo que nos iremos encontrando. A medida que... Que vayamos... Yendo por el mapa, ¿no? Esto es algo que... No es una misión en específico. Sino que, bueno. Pues iremos dando vueltas por el mapa. Y lo encontraremos. Como tampoco es una misión importante. De cara a la historia. Podemos... Podemos... Y vamos a pasar en el siguiente episodio directamente... A la región de... A la región de Jacob. Que por cierto, a la región de Jacob... Estoy viendo... La serrería, ¿vale? La serrería es... Un puesto. El primer puesto que tenemos que hacer aquí. Y estoy viendo que ya... El primer especialista de esta región está ahí. Así que... Bueno. Para eso además... Es la región más corta. Al menos en cuanto a puntos de resistencia. Ya veis que estas dos... Tienen 13.000. Pero la de Jacob tan solo tiene 10.000. Y bueno, pues... Ya iremos viendo. Tienen 41 misiones. Es la que menos misiones tiene también. Es la que menos puestos tiene. Solo 4. Es la que menos propiedades de la secta. Y... Ya está. Especialista. Así que hay 3. Hay 3 por región. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Hemos reventado por fin a Faith. Ya se acabó la droga. Se acabó el gozo. Se acabó todo. Una hora de vídeo. Increíble. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.